Estamos en vivo desde este lugar donde se está realizando lo que es el tema de la quinoterapia. Nos encontramos con Adriana, que es la directora de discapacidad de la Municipalidad de Esquina. Le queremos agradecer a Adriana Lejano esta posibilidad de hablar con ella. Y bueno, que nos comente cómo se dio esta iniciativa y la verdad, muy importante para los chicos de los talleres de discapacidad del municipio, que van a venir de a grupos a participar de esta terapia alternativa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Me pareció muy buena la propuesta de la doctora Vilma cuando vino a proponerme si podíamos empezar la quinioterapia con los chicos. No dudé, le dije que sí, porque no hay que desaprovechar la oportunidad que se nos da. Y bueno, sí, vamos a ir trayéndolo de grupos. Son cuatro grupos y vamos a ir trayéndolos los días tres. Son todos los miércoles que nos da el horario de la una hasta las tres y media de la tarde. Muy agradecida por la propuesta que me puso y poder pensar en los chicos también que como ustedes lo ven, lo disfrutan mucho. Están encantados por ser la primera vez que suben a los caballitos y bueno, muy agradecida por la oportunidad que se nos dio. Aparte también es otra actividad que se suma a las que ya tienen ustedes, que tiene que ver con la pintura, que tiene que ver por ahí con las actividades más, digamos, bajo techo. En este caso el aire libre también es algo muy lindo porque ellos disfrutan no solamente de los paseos y de la terapia equina, digamos, sino también de lo que es el clima, el aire libre, ¿no? Exactamente. Ellos en sí ya tienen en la semana, se les lleva los trabajos a la casa, que le hacen su seño y también van los martes y los lunes a kinesiología en el hospital, que también muy agradecida con la directora del hospital, de la dirección de discapacidad, que nos dio la oportunidad que también otro grupo pueda hacer kinesiología. Pero son los que tienen por ahí dificultades motrices. Las que tienen dificultades motrices, sí, sí, ahí van un grupito también de... son seis los que van. Sí, seis chicos. La Secretaría de Salud también se está brindando todo el apoyo, teniendo la posibilidad también de manejarse con lo que es el móvil de discapacidad para atraer a los chicos y demás. Sí, muy agradecida también con el director, el doctor Baliones, porque cuando fui a proponerle que los chicos empezaban kinesiología en el hospital, no lo dudó y me dijo que sí. También cuando salió la propuesta para venir acá con la doctora, con la doctora Vilma, tampoco lo dudó y me dijo que sí. Todo lo que sea el bien para los chicos, hay que ir para adelante. Muy bien. Por último, también los padres están muy comprometidos, ¿no? Porque se sienten contentos de que haya esta contención por parte de la dirección. Muy agradecida con los papás también, porque le proponemos cosas y los papás nunca dicen no. Siempre están... lo mejor para los chicos siempre nos dicen. Lo que es lo mejor para ellos nosotros hacemos. Así que también muy agradecida con los tutores, porque nos dan la oportunidad que nosotros podamos sacarlo a los chicos y que hagan tanto kinesiología como equindoterapia también. Entonces muy agradecida con los papás, porque ellos le proponemos y ellos están siempre con nosotros. Cualquier cosa nosotros le proponemos y ellos sí, al pie de cañón ahí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Adriana, como siempre, por darnos la información y la verdad es muy importante lo que se está realizando. Así que estaremos nuevamente en contacto en otra oportunidad para seguir dando a conocer todo lo que desarrolle la dirección que vos estás conduciendo. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes, porque siempre nos dan la oportunidad de poder brindarnos y comentar lo que nosotros hacemos en los talleres. Gracias. Gracias.